Hace cuánto he dicho que te amo Desde cuando no hay nadie como tú Mi corazón alegras, vivándote la tristeza Mis penas ayudas a olvidar Llegas con el sol y con su gloria Dando fe, confianza y paz también Alegras tú mi alma, llenándola de calma Mis penas ayudas a olvidar Lo divino a la mar, ilumina a los dos Como el sol Y con el anochecer Las gracias yo daré Solo a Él, solo a Él Hace cuánto he dicho que te amo Desde cuando no hay nadie como tú Mi corazón alegras, vivándote la tristeza Mis penas ayudas a olvidar Lo divino a la mar, ilumina a los dos Como el sol, como el sol Hace cuánto he dicho que te amo Desde cuando no hay nadie como tú Mi corazón alegras, vivándote la tristeza Mis penas ayudas a olvidar Mi corazón alegras, vivándote la tristeza Mi corazón alegras, vivándote la tristeza niemand, ambotes la tristeza Cómo el sol Que te amo is